¿Alguien ahí? ¿Dónde? Blancas ¿En pin? ¿En pin? Eh... ¿Navia? ¿Cómo abren esto así tan peo, oye? Fue Protsuki Fue Protsuki Yo lo iba a cerrar Yo también lo iba a cerrar, pero me dijeron no seas imbécil Ya, abren Así tal cual nos dijeron Ya, abren Debe ser feliz, esta, esta redonda Yo copeo Silencio, please Yo copio Ay, que se cague la meta Papi, eso te mataron por malo, no porque habláramos uno a otro Los atacantes han localizado una bomba Rojas ¿Subiendo por Rojas o algo? Sí, Rojas en intermedio Están aquí dos Dos en Hatch nuevo Cada uno ¿Entraron a Navidad? ¿Tengo que recargar? ¿Piano, piano? ¿Piano dos? No No He leizado un tiro Tres en piano Tres en piano Uno en Rojas Tres en piano Uno en Hatch nuevo Todos están por Hatch nuevo Hatch nuevo Hatch nuevo Hatch nuevo Su puta madre No hueon Esa mierda estaba muy abierta la pared Ya entraron Excel Si Piano Pasillos de baño Pasillos de baño Acae esta van Ese es uno Va otro Hay uno en Freezer Freezer, Freezer, no, no Hay uno en Freezer y el otro está plantando ya en B Hay uno en Freezer, mira, no para el otro lado Excel, métale pipí, buena Pues puta, esas mierdas Están bien abiertas Chicas Está tumbada por Bar Está justo en Pin 3, Excel Está justo en Pin 3, está justo en Pin 3, marica Salga y matela, matela Se metió la otra bomba No se haga ahí, no se haga ahí Métase dentro del counter y la desarma ahí Dale, 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 Excel Buena, Axisio No, marica, no, es que tenemos al chochón Tenemos al chochón con nosotros Tenemos al chochón, marica Tenemos al chochón con nosotros Nada que hacer Victoria para los aliados ¿Cómo puede ser un hijo, marica? Que buena es No, 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 no No, nada, nada Buena, nada Buena, eso es Excelsior Eso es Excelsior Eso es Excelsior Preparando alarma Recargo Como odio que hayan puesto el arma del equipa de los guiados G molestas Están abriendo Freezer ¿Qué es eso? Este hombre está en el centro Se ha vuelto el otro ¡Puedes! ¡Puedes! No me están matando con unos Pixers Por Freezer a fuera de blancas No sé yo Aquí hay que lanzando cosas Ya entró Ya entró La congeladora Pisa Que falso de mierda Allá al fondo a la derecha Ahí bajando Tuzo al frente Ahí lo viste Tuzo No, justo cuando apuntó al otro lado El Freezer Están plantando Están plantando Lo están esperando igual Cuidado con las flemas No, los dos están ahí No, no, están dentro Rota por pasillo Con la punta al otro lado No, pero acaso lo escucha Eso por ahí Ahí, ahí, ahí al fondo Ay, WTF Eso ahí No hay a qué Lo tenés difícil ese Lo tenés ahí al ladito No hay que�� ¡Ah! ¡Ah! ¡Marica! ¡Qué morir! ¡Qué pasó! ¡Ah! Tenía clamer marido ¡Ah! Todo solo allí como mierda ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Porque la agresía! ¡Del punisher, oye! Alguien se convió un... Lesión por cierto Fuerza de alarma Eh, tenemos un... varios malditos. Tanto. Oh, navidad, primer piso. Voy a colgar a mi amiguita. Qué raro, siento... ¡Uy, hueputa! ¡No! Estaba viendo navidad, primer piso y me mató. ¡Portular! ¡No! ¡Ah! ¡Están en posición! ¡Vamos, mira, meta, guardia! Oh, estás mirando, ¿es cierto te ahí es? Sí, ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy a... ¡Voy a... Hay alguien acá! Hay alguien acá. En las blancas. Llego en la puerta, puni. Rojas, ¿no? Cuidado en rojas. ¡Voy a tomar el parido! ¡Voy a chingiar, hijo de puta! ¡Voy! ¿Alguien mira las cámaras? Estoy viendo. No hay nada. Me tiraron por acá una nomás. Ya. Ahí. Por cámaras no se ven absolutamente. ¡Cambio de cargador! Me están abriendo aquí. ¡Uy! Mosca, mosca. Un licher. Iría al otro lado, ¿eh? Literalmente acabo de matar a alguien, ¿eh? Estoy tranquilo. Muy buena. He pegado en los pasillos por la principal. Queda el último atacante. Lo tengo aquí, creo. La... La Claymore estoy en el cuidado. Está en Whisky, más o menos. Tengo a uno. Un gol defuser yo. Ah, no, es muy bajita. ¡Voy a matar! ¡Voy a matar! ¡Vamos! ¡Voy a matar! ¡Voy a matar! ¡Voy a matar! Yo no tengo un normal de esa perra, pero bueno. Buenísimo. Han dejado caer el desactivador. El SEDAX ha sido recuperado. Está tratando de hacer Spunkty, por cierto. ¡Voy a matar! Esto es bueno, muchachos. Gracias, tus dos. ¿Cómo vas? Pobre sangre... ¡Dirnos activados! ¡Sprinos desplegadas! Listo abajo, un nivel. Uno en el balcón del otro lado. Punto rojo. Descuelo. Ya, muchachos. ¡Ya, hueputa! Buenísima, Excel. Vaya, sigue en el punto robo. Cuando vaya a plantar me dice Excel. Puedo bajar, puedo bajar. Creo que hay alguien ahí donde estese a las estrellas. No, 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 no te bajas todavía. Creo que hay alguien por allá. Voy a, voy a revisar. Caí uno. Ay, me caí. Ya ha murido, ya ha murido, Excel. Plante, perro, plante. Ya, bájale, bájale, bájale. Mato, corre, corre, corre. No sé cómo me pegó el tiro. Está en... ¡Hija de puta! Ay, no, no la acuerdo. Estaba en Navidad allá, Tusi. Buenísima. Víjima. La otra perra está aquí, Pin Dreads. Deja de mirar. Se metió, se metió, se metió. Se metió, se metió. Se metió a VAR. Está en Pin Rojo. No la veo más. Sigue en Pin Rojo, véala. No me dejes. No, la va detrás mío. No. Víjala. No. 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 Tú me vas a hacer esa cagada, hermano. Pero qué cagada, lo hizo rey. No, lo dejó solo. Está cerca, billete. Te voy entonces. No sé dónde está, pero está cerca. Sí, ahí está, billete. Me acaba de entrar. Corre, perra, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Primero, adrenalina. Volando, carga de retima. Corre, corre. Grif Malzú. Balón de oro. Pensemos. Ya no tengo líder, ¿dónde? Yo tampoco. Qué mala suerte. Ah, pero bajaste. ¿Dónde está eso? Escuchó a uno por el lado de la derecha de abajo. Por ahí. Aquí esta cosita del KP no me deja verlo. No, pero cuantos bichos hay ahí. ¿Puedo mover el drone? ¿Puedo mover el drone? Un poquito. Ahí, ahí, déjalo. Ahí, déjalo. Marcamelo, marcamelo ya. ¿Dónde está? Exactamente ahí, pero se está moviendo, se mueve. Ahí, ahí, exactamente. Ahí en punto uno. Se movió, se mueve. Sigue ahí, sigue ahí. Sigue ahí en punto uno. Sigue ahí en punto uno, se movió un punto uno. Ah, ok, ok. Espera, espera, espera. ¿Punisher? No, no, nada, nada. No lo hace el perro, impueta. A ver, a ver. Si se tira, está exactamente ahí viendo el hatch. Sigue ahí, sacó escopeta. Pueden plantar detrás de bomba, cuidado. Entonces, no sé dónde están los perros. No, 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 no. Puse a Axel, puse a Axel. No se va a pasar, no se va a pasar. Puse a Axel, puse a Axel. Puse a Axel, ¿dónde está? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Dónde están? Muy buena Axel. ¿Dónde estamos ahorita? ¿Dónde estamos ahorita? Puse a Axel. Puse a Axel. Puse a Axel. Puse a Axel. ¡Deteniendo enemigos! Ay, carajo, las calles. Los del pasillo venía uno. No hay nada más. Puse a Axel. Hay dos, hay dos, hay dos. ¡Tu puta madre! No te lo puedo creer. Uno es que acaba de matar y otro está en la escalera. ¿Y cuáles? A la derecha. Rojas, rojas Hay otro, hay otro Conseguiré algo de información No sé si me veo dónde está Ni idea Alguien por acá Alguien por acá, escucho Por blancas pareciera Nah Se lo miro ¿Y eso por qué no se revienta? No puede ser, oye, qué mala suerte Ahí, a la izquierda El SEDAX ha sido recuperado Quedan 15 segundos ¿Por qué no le funciona? ¿No es que era mecánica? Salte, salte, salte ¿Puedo saltar de una? Sí, podía saltar de una No sabía que podía romperlo así Ah, y la china estaba miedosa Malparida Sí, estaba re escondida la piroa Cunku ¡Pero Tzu! ¡Háblalo! Pon comida en tu mano Por... le han descubierto Ustedes se me matan por la asfalta madre de dios tenemos a una gridlock los atacantes han encontrado una bomba defiéndanla en rojas en rojas hay gente rojas rojas hey 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 tengan cuidado por la asfalta abrio abacardador buenisimo pero no extension ya me voy por aca retaguardia no lo vi no estoy viendo a la gente oye la resolucion que paso ah estan dos dos aca ay no me veo a uno tumbé a uno tumbé al ario el ultimo esta ya en escalera el ultimo esta ya en escalera mal parido como no me mata huevon tengo el santo manto de excelsior buenisima por fin que paso el ultimo esta tuve la celda el ultimo esta esto lo esta la celda la celda la celda para la celda la celda esti ¡Me estoy retirando! Han dejado caer el desactivador El desactivador está asegurado Gracias chico Gracias chico Directo de esos jeans Si me da el éxito ¿Pues cree que Excelsior debe matar? Diría yo Maricona Hay alguien abajo Si Yo veo cámaras Bueno los drones que tengan ¿Qué hacemos? Nos damos lo de Excel Hágalo, hágalo Y me da el éxito No se puede acercar Tiene un nube 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 No lo quiera un enemigo Usted me motivó a excepción Qué pena Qué pena me he cansado de esperarte De esperarte Por esperar pagué una condena Y yo te condenaré a recordarme Condenale a la hija de puta